Era frágil como una flor Empezando el camino conocí el dolor Una nube de oscuridad Anunciaba la muerte, viaje a la eternidad Pero llegaste tú Iluminando de luz mi valle de oscuridad Cuando llegaste tú Me diste la libertad Y estoy aquí Para testificar Que eres mi sanador Que eres mi redentor Y estoy aquí Para proclamar Que eres tú Con pasión yo te cantaré Quiero estar en tus brazos Siempre te adoraré Pero llegaste tú Iluminando de luz Mi valle de luz mi valle de oscuridad Cuando llegaste tú Tú me diste la libertad Y estoy aquí Para testificar Que eres mi sanador Que eres mi sanador Que eres mi redentor Y estoy aquí Para proclamar Que eres mi sanador Que eres mi sanador Que enamorada Que eres mi sanador 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 Que enamorada De tu alianza Y en tu presencia